¡Hola, Póroro! ¡Clic aquí para suscribir! La casa de Harry ha desaparecido. Eddie se dirige a casa de Pobby. ¡Pobby, he venido a devolverte el cuento! ¡No hay nadie! Eddie decide esperar hasta que sus amigos vuelvan. ¡Me estoy aburriendo! ¡Una pelota! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Eddie ha roto la casa de Harry! ¡Oh, no! ¡La casa de Harry! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira lo que has hecho! ¡Eddie! ¡Ya sé! ¡La llevaré a casa y la arreglaré antes de que Harry vuelva! A ver, no hay nadie, ¿verdad? ¡Tengo que darme prisa! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Aún está peor! ¡Tengo que darme prisa! ¿Eh? ¡Eddie se ha olvidado un trozo! ¡Ay! 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 ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Eddy! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Habíamos quedado para ir al parque! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Pero es que ahora mismo no voy a poder! ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Ah! ¡Es que estoy haciendo una cosa! ¡Eh! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Puedo verlo?! ¡Eh! 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 ¡No os podéis! Pues ahora sí que quiero verlo. ¡No! Tendríamos que estar jugando. ¡Venga, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Pero no estabas haciendo algo? Puedo hacerlo después. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ha pasado algo muy grave. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido la casa de Harry. ¿Su casa? ¿Qué pasa? Uy, ya saben todos lo de la casa. Vamos todos a casa de Poppy a echar un vistazo. ¡Sí! ¡Vamos! Oye, ¿tú no vienes, Eddy? Sí, sí, sí. Sí, ya voy. ¡Oh, no! ¡No está! ¡Oh, veis! ¡Os lo he dicho! ¿Pero dónde podrá estar? ¡Ah! ¡Mirad allí! ¿Qué es esto? Creo que es un trozo de mi tejado. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Creo que ya sé lo que ha pasado aquí. Alguien estaba jugando con la pelota. La lanzó y rompió la casa de Harry. Y por miedo a ser descubierto, ha debido de esconder la casa de Harry. ¡Ay! ¡Pororo, eres muy listo! Dime, ¿y quién crees que ha sido, Pororo? Pues el culpable es... ¡Bobby! ¿Qué? ¿Yo? Porque es tu canasta, Grandullón. ¿Qué? Pero yo no he sido... ¡Es cierto! ¡Bobby estuvo pescando conmigo en el lago todo el tiempo! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Oh! Pensaba que me habían descubierto. ¡Oh! 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 Esto no estaba aquí antes. ¡Oh! ¡Eso! ¡Te lo he dejado yo hace un rato! ¿Has entrado en casa mientras no estábamos? ¡Oh! Yo no he sido. Solo dejé los bocadillos y me fui, lo prometo. ¡Oh! ¡El cuento! ¿De verdad? Eddie esconde el cuento que había devuelto. ¡De verdad que yo no he sido! Harry, que alguien haya estado en casa no quiere decir que lo haya hecho. Es verdad. Coincido. Ya, supongo. Los amigos han decidido buscar fuera de la casa. ¿Cómo he podido pensar que he sido yo? ¿Ah? ¿Esos son...? ¡Eh, chicos! ¡Venid aquí! ¿No se parecen a las huellas de Petty? ¿Tú crees? Veamos. ¡Eh! ¡Son mis huellas! ¡Eh! Quizá fue Petty la que cogió la casa de Harry. ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis huellas! ¡Esas de ahí son mis huellas! Tengo que borrar mis huellas. ¡No, no, no! Eddie se dejó caer a propósito para borrar sus huellas. ¡Eddie! ¡Me he caído! ¡Ay! ¡En fin! A ver, Petty, ¿te llevaste a mi casa? ¡No, no! ¡Yo no fui! Además, hay otras muchas huellas. No creo que podamos saber quién lo hizo por las huellas. ¡Ya! ¡Pobby tiene razón! Oíd, chicos, se está haciendo tarde. Mañana seguiremos buscando. Es una buena idea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Al llegar a casa, Eddie intentó arreglar la casa de Harry. ¡Ay! Ahora solo tengo que devolverla a su sitio. ¡Je, je, je, je! ¡Pobby y Harry deben de estar durmiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Petty! ¿Qué hace aquí Petty a estas horas? ¿Eh? ¡Pobby! ¡Harry! ¡Oh, Petty! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería darle esto a Harry. ¡Ah! 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 ¿Qué me traes? Esto. ¡Ah! Ya no tienes mantita, ¿no? Pues te he hecho una, Harry. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué suerte, Harry! Gracias. Pero... ¡Petty! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me has hecho esto porque te sentías mal por haber roto mi casa, Petty. ¿Qué? ¡Pues no! ¡La he hecho porque estaba preocupada! ¡Me voy a mi casa! ¡Petty! 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 ¡Ay! ¡Harry es un desagradecido! Eddie se siente mal al ver que sus amigos cargan con su culpa. ¡Ay! Y amanece otro día. ¡Lo siento mucho, Harry! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eddie! ¿Eh? ¡Hola, Petty! ¡Entra! ¡Ah! ¡Va a ver la casa! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? Harry piensa que yo tengo su casa, así que voy a encontrarla por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por eso estoy aquí, para pedirte tu lupa! ¡Ah! ¡Quieres mi lupa! ¡Busca en esta caja, Petty! ¡Vale! A ver... ¡Oh! ¡No! ¡La he encontrado! ¡Oh, Petty! ¡Mira! ¡Mira hacia allí! ¡Es increíble! ¡¿Dónde? ¡Mira hacia allí! ¡Yo no veo nada! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Oh, vaya! ¡Eddie, yo no veo nada de nada! ¡Oh! Debo de haberme confundido. ¡Vamos a seguir buscando la casa de Harry! ¡Yo te ayudo, Petty! ¡Vamos! ¡Cron! ¡Hola, Cron! ¡Cron! ¿Qué? ¿Que Pororo ha encontrado algo importante? ¡Vale, Cron! ¡Vamos, Eddy! ¡Ah! ¡Esto es! ¡El letrero que había en la puerta! ¡Lo ha encontrado Pororo! ¿Dónde lo has encontrado, Pororo? ¡Lo ha encontrado cerca de mi casa! Debió de caérseme cuando tropecé. ¡Tal vez se le cayó a Pororo cuando se llevó la casa de Harry! ¡No! ¡Yo no fui! Entonces, ¿qué hacía cerca de tu casa, Pororo? ¡Harry! ¡De verdad que no fui yo! ¡Ah! ¡Pudo haber sido Cron! ¡Él vive conmigo! ¡Cron! 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 ¡Pues yo tampoco me la llevé! ¡Es verdad! ¡Las pisadas de la casa de Poppy eran de Petty! ¿Qué? ¿Seguro que no fuiste tú? ¡Segura! ¡Tampoco fue Pororo! ¡Que yo no fui! Eddy estaba triste porque sus amigos estaban peleando por su culpa. ¡No! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Yo tampoco! ¡Quien lo haya hecho que me devuelva mi casa! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¿Eh? ¡Fui yo quien rompió la casa de Harry y luego la escondió! ¡Lo siento! ¿Fui yo tú? Fui a casa de Poppy a devolverle su cuento y sin querer rompí la casa de Harry. ¿De verdad? ¿Eso fue lo que pasó? Iba a arreglarlo todo antes de que volvieras a casa, pero... ¡Ay! ¡Oh! ¡Eddy, cómo has podido! ¡Ay! Y todo este tiempo hemos estado culpándonos unos a otros. ¡Ah! 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 No ha sido culpa mía, perdonad, chicos. Está bien. Al menos he recuperado mi casa. Y como has sido sincero, Eddy, ya podemos dejar de pelearnos. ¿Entonces me perdonáis? Sí. Sí. Sí, pero la casa de Harry está rota. ¿Qué hacemos? No os preocupéis, yo se la arreglo. Yo te ayudaré. ¡Cron, cron! No hay nada que arreglar. ¿Eh? Ya la he arreglado yo. ¡Tachán! ¡Oh! ¡Hala! ¡Parece una casa nueva! ¿Qué es esto, Eddy? Ah, te he hecho un pequeño escenario. Vaya, Harry es un pájaro con suerte. Vamos a probar el micro. La, 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 la. Crua, crua, crua. Las ranas cantando están. Toda la familia canta esta canción. Eddy se sintió mucho mejor después de confesar la verdad. Sin embargo, sus amigos tuvieron que soportar el ruidoso canto de Eddy. El amigo secreto de Lupi. Pororo y sus amigos están esquiando. ¡Oh! ¡Eddy, nos vemos luego! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Es Lupi! Tengo que adelantarla. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, tortuga! ¿Qué? ¿Tortuga? ¡Pororo! Tengo que irme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te burlas de mí! ¡Ahora verás! ¡Pororo! ¿Eh? Así que soy una tortuga. ¡Toma esa! Si puedes cogerme, yo también a ti. ¡Vamos! ¡Cógeme si puedes, Lupi la tortuga! ¡Virás cuando te coja! ¡Oh! ¡Me pisa los talones! ¡Ahora verás! Lupi está muy enfadada con Pororo. ¡Oh! ¡Pororo, ¿por qué tú? ¡Ah! ¡Lupi! Lupi, ¿estás bien? ¡Cron, cron! Sí que pillaste a alguien, pero al muñeco de nieve. ¿Cómo? ¡Casi me hago daño por tu culpa! ¿Por qué me echas la culpa? Tienes que mirar por donde andas, Lupi la tortuga. ¡Deja de llamarme así! ¡Pororo! ¡Oh! ¡Vamos a esquiar! ¡Pororo! ¿Qué? ¡Te cogeré! ¡Espera ahí! ¡Cógeme si puedes! ¡Eh! ¡Pororo! ¡He dicho que esperes! ¡Vamos! ¡Pero te cogeré! ¡Vamos, vamos! Deberían de haber llegado todos. ¿A ti? Sí, mira, ahí vienen. ¡Cororo! ¡Venid, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Puedes cogerme, Lupi la tortuga! ¡Ja! ¡Fortuga! ¡Pororo! ¡Qué malo eres! ¡Oh, no! ¡Lupi se fue llorando a casa! ¡Lupi! ¿Qué puedo hacer para consolar a Lupi? Si le cantas, igual se alegra. Las canciones se animan. Si le cantas una canción y te disculpas, te perdonará. Puede que funcione. Tienes que bailar también. A ella le encanta. ¿Has dicho bailar? ¿Cantar? ¡Lo haré! Pororo fue a cantarle a Lupi. ¡Ay, me has asustado! ¿Qué es lo que haces tú aquí? Siento lo de antes. Quiero cantarte una canción. Espero que te guste. Chubi, el bebé cerdito, tiene hambre. ¡Oin, oin, oin! Y mamá cerdita dice, aquí tienes. ¡Oin, coin, oin! ¡Oin, oin, 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 oin! ¡Para! Pororo, ¿pero por qué me estás cantando? Pensé que te haría sentir mejor. Ah, ¿y crees que es suficiente? ¡Adiós! Así que Pororo pidió ayuda a Edi. Puedes hacerle un regalo bonito. ¿Un regalo? Sí, yo puedo prepararte algo. ¡Vaya gracias, Edi! ¿Pero puedes decirme qué hay dentro? Algo que le gustará a Lupi. ¿En serio? Gracias por tu ayuda, Edi. De nada. Lupi, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo para mí? ¿Qué será? Lupi, acéptalo, por favor. Bueno, si insistes... ¡Ah! Me has asustado, Pororo. ¿Acaso era otra broma? No, solo intentaba. Estoy muy enfadada contigo. Lupi. Todos se han reunido en el parque. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ayudas a Lupi en secreto? ¿En secreto? Sí. Me refiero a que puedes ayudarle como un amigo secreto. ¿Un amigo secreto? Podría funcionar. Si ayudas a Lupi, se sentirá mejor. El amigo secreto de Lupi. Lo haré. Pororo quiso ser el amigo secreto de Lupi. Lupi fue a pedir azúcar a casa de Petty. Es mi oportunidad. ¡Vamos, vamos! Ha hecho la masa, pero no la ha horneado. ¡Perfecto! Lo haré por ella. Lupi se alegrará. ¡Listo! Lupi ha vuelto. Acabaré de hacer las galletas. ¿A qué huele? ¡Galletas! ¡Qué raro! ¿Quién las habrá hecho? Voy a probarlas. ¡Ay, qué mal saben! ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Quién ha hecho este desastre? ¡Ja, ja, ja! ¿En qué la ayudaré ahora? ¡Bruh! ¡Ya he terminado! ¡Uf! ¡Ya está todo limpio! Pero... Pero, ¿quién habrá hecho esas galletas? Bueno, llegó la hora de pintar. ¡Oh! 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 ¡No! ¡La silla se ha roto! ¿Qué haré ahora? Le diré a Pobby que me ayude. Pororo ha vuelto también. Voy a pedirle ayuda a Pobby. Así que la silla está rota. ¡Hala! ¡Quién ha arreglado mi silla! ¡Qué bien! Esto servirá. ¡Se ha roto la pata de mi silla! ¿En serio? ¿Eh? ¡Mi silla! ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? ¡Te aseguro que estaba rota! ¡Ay! Creo que ya no me necesitas. Sí. Gracias por venir, Pobby. De nada. ¡Adiós, Pobby! ¡Adiós, Lupi! ¿Oh? ¿Oh? ¿Sería por oro? ¡Oh! ¡Seguro que sí! ¿Quién la habrá arreglado? ¡Qué bien! Voy a probarla. ¡Oh! ¡Parece arreglada! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién la haya arreglado? ¡Lo ha hecho muy mal! Lupi debe estar impresionada. ¡Le arreglé la silla en secreto! ¡Cron, cron! Pororo les contó a sus amigos cómo había ayudado a Lupi. Le hice galletas y además arreglé su silla. ¡Buen trabajo, Pororo! ¡Seguro que Lupi ya no está enfadada! ¿Verdad? ¡Eh! ¡Es Lupi! ¡Hola! 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 ¡Hola, chicos! ¡Quiero preguntaros algo! ¿Eh? ¡Eh! Me están pasando cosas raras y quiero saber quién las está haciendo. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pororo! Pororo, me gustaría preguntarte una cosa. Vale. ¿Fuiste tú el que hizo las galletas en mi casa? ¡Eh! ¡Sí! ¿Y también el que arregló mi silla? ¡Sí! ¡Pororo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Te das cuenta de lo cansada que estoy de tus bromas? ¿Eh? ¡No volveré a jugar contigo! Pero... Yo... Yo... ¡Lupi! ¡Qué raro! ¿Por qué está tan enfadada? No lo sé. ¡No lo sé! Debe de ser un malentendido. Deberíamos preguntarle a Lupi. Es una buena idea. ¿Qué? ¿Pororo? ¡Sí! ¡Mirad mi silla! Pero Pororo dijo que la había arreglado. Y además también dejó mi casa hecha un desastre. ¡Ah! Por eso estás enfadada con Pororo. Pero Pororo trataba de ayudar. Lo sé. ¿Pero de qué estáis hablando? De hecho, Pororo solo intentaba ayudarte como tu amigo secreto. Es verdad. ¿Amigo secreto? La intención de Pororo era animarte. Haciendo galletas y arreglando tu silla. Pero puede que no funcionase. No lo sabía. Al final, Lupi conoció las intenciones de Pororo. ¡Ya lo tengo! ¡Entra! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Esto es... ¿Qué es? ¡Oh! ¡Una tarta! Parece deliciosa. ¿Pero quién la ha dejado aquí? Creo que Pororo está más contento. Sí, me alegro. Ahora soy yo tu amiga secreta, Pororo. Ahora ya no hay malentendidos entre Lupi y Pororo. Mucho mejor así. ¡Shh! ¡Es un secreto! ¿Qué estará haciendo Eddy? Vamos a ver. ¡Ya terminé! Bien. Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Toma la taza que está a tu lado. Taza divisada. Taza tomada. Ah, bien hecho. Deja la taza y canta. Cuando juego me divierto en esta ciudad. ¡Alto! ¡Lo logré! Todos van a quedar sorprendidos al ver esto. ¡Yujú! Eddy corrió muy rápido a contarle a sus amigos. ¡Hola, Eddy! No está. Crunch. Crunch, Abba. ¿Qué es esto? Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Guau! ¡Es un robot! Habla, habla, habla. Hola, maestro. Habla, habla, habla. ¿Qué puedo hacer por usted? Sí, el robot puede hablar. Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Yo lo vi primero. ¡Oh, no! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Es mío! ¡Oh, oh, hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lástima! El robot se rompió. No, no lo puedo reparar ¿Qué están haciendo? Estoy repar... ¡Yo no lo rompí! ¡No lo hice! Pororo y Kronk le explicaron a Puby lo que había sucedido y le pidieron ayuda Si descubre que su robot que hizo con tanto cuidado se rompió ¡No lo puede saber! Bueno, intentaré repararlo Oh, Puby, puedes guardar el secreto De acuerdo Sí, haz en serio, es una obra maestra Todos quedarán muy sorprendidos cuando lo vean ¡Oh, Eddy! ¿Están aquí? ¡Qué bien! Porque quiero mostrarles una cosa Eddy, tengo que decirte algo ¡Sí! ¿Por qué no jugamos a las escondidas? Jugar, sí, escondidas, escondidas, sí Primero les mostraré mi robot y luego jugaremos a las escondidas ¿Él hace lo que tú le dices? ¡Por supuesto! ¡Esperen, esperen, chicos! Harry, quiero oírte cantar ahora ¿Puedes cantar para mí, por favor? ¿Te verás? Sí, cantaré para ti ¿Y por qué no más tarde? No tomará mucho tiempo, él quiere que cante Bueno, en ese caso Aquí voy ¡Tommy soltó! Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va Cantarla hace muy feliz, linda es su canción Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va ¡Muy bien! ¡Otra, otra! ¡Oh, están aquí! Debí quedarme dormido un momento ¡Hola, Poobie! ¡Ya llegamos! ¡Entremos, amigos! ¡Sí! Afortunadamente, Poobie reparó el robot ¡Sí! Es un robot muy lindo ¡Ahora observen! ¡Pongan atención! ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Oh, de verdad! ¡Eso no es nada comparado con esto! ¡Toma la taza! ¡Taza divisada! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Y toma las cosas! ¡Sí! ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ah! ¡Dije que tomaras la taza! Cuando juego, yo me divierto En esta ciudad Ya vendrán los pingüinos ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Pororo y Kronk, ¿podrán guardar este secreto por mucho tiempo? ¡Oh! ¡Betty me quiere más a mí! ¿Qué sucede? Todos están reunidos en casa de Eddy Amigos, hay algo que quiero confesarles ¿Confesar? Hace unos días yo iba camino a pescar ¡La, la, 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 la! ¿A dónde vas? Voy a pescar ¿Quieres venir conmigo, Petty? ¡Claro! ¡Eso sería divertido! Así que fuimos a pescar juntos ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito pez! ¡Eh! ¡Betty, eres el rey de la pesca! ¡Gracias! Yo creo que le gusto a Betty. Me parece que estás equivocado. ¿Y sabes por qué? Porque yo le gusto a Betty. ¿Qué? Hace unos días yo estaba terminando de construir este robot. ¡Hola! ¡Qué bonito robot! Eddie, eres un genio de los inventos. Muchas gracias. Estoy segura de que yo le gusto a Betty. Eso no es verdad. ¿Nunca se dieron cuenta de que yo le gusto a Betty? ¿En serio? Sí. Fue hace unos días cuando yo estaba esquiando. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! No, no, no! ¿Te sientes mejor, Pororo? Ten más cuidado cuando esquíes. Yo le gusto a Petty. ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch! ¿Veamos? Ahora sí es un lindo muñeco de nieve, igual que Crunk. ¡Crunch, crunch, crunch! La próxima vez tu muñeco de nieve será el más bonito. ¡Yo le gusto mucho más a Petty! ¡Un momento, amigo! La verdad es que yo le gusto más a Petty. ¿No me creen? ¿No me creen? Entonces vamos a preguntarle a ella. ¿Qué? Entonces, Pororo y sus amigos fueron a casa de Petty. Qué bueno que todos vinieron juntos a visitarme, pero... ¿Sucede algo malo, Pororo? Eh, 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 no... La verdad es que vinimos a preguntarte algo. ¿Preguntarme algo? Los escucho. ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch! Bueno, nosotros... ¡Petty! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Están todos aquí? Traje unos deliciosos panecillos. ¡Crunch, crunch! Pero, lo siento, amigos. ¡Crunch! No sabía que estarían todos aquí. Y no tengo suficientes panecillos. Yo te agrado más. ¿Puedo tomar uno? Eso no es cierto. Yo le agrado más a Lupi. Pero... ¿Y qué hay de mí? ¡Crunch, crunch, crunch! No, no. Yo le agrado más. Era una broma. Traje muchos. Amigos, ustedes dijeron que... ...tenían algo que preguntarme. ¿Preguntarte algo? No me acuerdo. ¿Cuál pregunta? ¿Acaso olvidaron todo lo que había pasado? Bueno, nadie sabrá la verdad. ¡El dragón llegó al pueblo! En un recóndito lugar del bosque, donde la niebla se apodera del lugar, vive un gran dragón. El dragón extrañaba a Petty. Una vez, ella fue a su casa. Cuando el dragón fue a buscar a Petty, se encontró con Eddie en el camino. Con mis amigas voy, soy de... ¡Hola, pequeño zorro! ¡Hola! Te ves muy apetitoso. No te voy a comer, así que no te preocupes. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Me puedes decir dónde está la casa de Petty? ¿La casa de Petty? Está por allá. Debes doblar a la izquierda, y luego a la derecha, y después... Voy derecho por este camino, luego doblo a la izquierda, y después... ¿Ah? Después es que... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por ahora! ¿Y el tigre cayó en la... Amigos... Allá afuera hay un dragón. ¿Qué? Derecho por este camino, después doblo a la izquierda... ¿Ah? Doce, trece, catorce... ¡Petty! ¡Por fin te encontré! ¡Hola! ¿Qué? ¿Un dragón está buscando a Petty? Así es. Me preguntó cómo podía llegar a casa de Petty. ¡Entonces! ¡Petty está en peligro! Bueno. Allí está el dragón. Y allí está la casa de Petty. Pero... Petty no está... ¿Qué es Petty? ¿Qué es el dragón? ¡Eres muy malo, dragón! ¡Se comió a Petty! ¡Glunch, grunch! ¡Oye! ¡Tú! ¡No te lo perdonaremos! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Allí viene! ¡Qué nos ha sucedido! ¡Ah! ¿Es un acantilado? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un acantilado! ¡Dime! ¿Qué le hiciste a mi amiga Petty? ¿Petty? ¡Petty es mi amiga! El dragón dice que Petty es su amiga. ¡Hola, amigos! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¡Ah! Me alegro saber que Petty está bien. Pero ahora estamos en problemas. Lo siento. Nos equivocamos contigo. No hay problema. Pero ustedes están bien. En realidad... ¡Ah! Creo que no lo están. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, el dragón me preparó una deliciosa comida cuando estaba perdida. Sí. Y ahora estoy muy feliz de ser amigo de Petty. Dragón, bienvenido a nuestro hogar. ¡Grun, grun, grun! Muchas gracias, amigos. ¡Dragón! Preparamos un delicioso pastel para ti. ¡Es un pastel muy bonito! ¿Están listos? ¡Digan nieve! ¡Nieve! ¡Lo siento! Creo que es hora de irse. Adiós, Petty. Regresa pronto. ¿En serio? ¿Puedo regresar? ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Entonces volveré pronto! ¡Adiós! Por supuesto. Puedes volver cuando quieras. Ahora eres nuestro nuevo amigo. ¡Eso! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!